La cobertura especial del Clásico Mundial de Béisbol es presentada por Dorado B, la mejor casa de apuestas deportivas y Casino Online. Bueno muchachos, estamos desde el Clover Park. Cuando ustedes vean este reporte, ya el partido estará en curso, los Mets contra Nicaragua. Sin embargo, más allá de lo que esté pasando en ese emocionante juego de fogueo de Nicaragua, hoy tuvimos una visita especial. Erasmo Ramírez, quien se esperaba que hasta el viernes se viniera el equipo, estuvo en el terreno con los muchachos, estuvo en el Clover Park con el equipo de Nicaragua, bromeando con los muchachos, haciendo algunas diligencias de papeleo para el Clásico. Y Erasmo habló con nosotros sobre lo difícil que ha sido para él jugar con Nicaragua y que por fin, 11 años después, va a poder estar con el uniforme de Nicaragua. Hoy Nicaragua jugando contra el equipo de los Mets. Vamos a escuchar entonces qué dijo Erasmo Ramírez. Esperamos que bueno tenerte aquí, qué sorpresa. Esperamos que ya va a unirte el equipo hasta Miami. Pero bueno, me imagino que los nicaragüenses te sacó flote para venir aquí el día de hoy. Sí, no, imagínate, tenía práctica hoy en la mañana y saber que juega a las 5, pues había chance. Entonces, hablé con la directiva y decir, mira, voy a llegar por allá, pero si acaso hay que, como estoy manejando, no tengo ninguna identificación. Entonces, tengo que venir y decirle, Erasmo jugó para Nicaragua y que me crean, que es lo peor. Y como no tengo maleta, como ahorita, cuando llegué me dicen, y la maleta, no la tengo, me la tienen que dar ahorita. Pero no, súper contento de estar aquí y una nueva experiencia, no solo para mí, para cada uno de los muchachos. Un evento duro. Erasmo, han sido 11 años la última vez que vestiste la camisa a Nicaragua. Unas veces han sido por obvias razones y entendíles razones, pero 11 años se dicen fácil, pero 11 años sin vestir la camisa... Ahorita podemos decirlo, pero en el proceso estaba duro, las lesiones, estar en las menores, mis hijos nacieron, no podía ir ni a jugar a Nicaragua. Nada, estaba complicado, pero gracias a Dios está el presente ahorita y estar preparado para este campeonato es lo importante. ¿Cómo se hizo el preclásico, Erasmo? No sé si tuviste tiempo de ver algunos juegos, los highlights, no sé cómo... En línea, en línea, meterme al clasificatorio en línea, era lo que me tocaba, porque los horarios estaban perdidos. No sabía los horarios, no. Y aunque lo supiera, no sabía cómo meterme. Entonces tenía que buscarla, y entonces, ¿cómo se curva? Están los amigos de Ramos también, Britton, Sheslaw. Erasmo, el que me hubiera cambiado en Nicaragua, imagino que de alguna manera está intentando saber quiénes son algunos de los chavos. Sabes quién es Chelo, sabes quién es Britton, pero como el otro muchacho, ¿cómo ha hecho para medio saber lo que pasa en el vestuario? No, hombre, nombre y foto, ¿viste? Y video, porque encuestas, ya desde ese clasificatorio en Panamá. Todo, solo así. No he podido jugar, no he podido jugar en Nicaragua para nada, ningún lado. Me he quedado suficiente en el... Desde 2018 me he estado en la temporada, así cuando termina la liga, es en ir y entrenar. Estar con la familia, ir a entrenar, visitar allá la familia en Nicaragua, regresarme, entrenar de nuevo, porque las lesiones, como digo, las lesiones, los chances, ha sido un poquito duro todos estos años. Un contexto diferente este año, Erasmo, nos alegra que nunca te rendiste, creo que esa es la frase que te identifica mejor, nunca rendirse es buscando tu chance. No, Dios, oye, lo que hago es ver hacia arriba y decirle gracias por un día más y mantenerme sano, porque las lesiones me tumbaron varios años, pero al mismo tiempo me puso más fuerte a encontrar un trabajo que de verdad funcionara, y gracias a Dios, pues, estamos aquí sanos. ¿Quién pensaría que no todos los pitchers de alguna vez ya empiezan a recibir contratos de ligas menores, ya empiezan a recibir, digamos, contratos ya de último? O sea, no todos pueden realmente volver a tener contratos de ligas mayores una vez empiezan en ese sitio, no sé si se sentía afortunado de eso. No, súper, súper contento, imagínate, es el sueño, cada vez que vos salís de un contrato de grande ligue y tenés cinco años seguidos de contratos de ligas menores. Eso fue entonces lo que decía el Big Leaguer de los Washington Nationals, quien ya va a estar con el equipo y confirmó que solamente tiene permiso para dos innings, por obvias razones, porque en los Washington Nationals él es relevista y no podía estar más de esa cantidad con Nicaragua en el Clásico Mundial. Y espere más de lo que será estos dos fogueos contra Mets este miércoles y el jueves contra San Luis en Júpiter. Nos vemos en la próxima y recuerden que esto es gracias a Todos Autos Nicaragua y también a Dorado Bet, que te recuerda que tenés bono de bienvenida por tu depósito en la mejor casa de apuestas y casino online. La cobertura especial del Clásico Mundial de Béisbol es presentada por Dorado Bet, la mejor casa de apuestas deportivas y casino online. La cobertura especial del Clásico Mundial de Béisbol